La idea es sumar un nuevo espacio, un nuevo lugar justamente dentro de lo que permiten las plataformas informáticas como lo es colgar en la página web de la Intendencia cumpliendo también con los principios de la ley de acceso a la información pública, la ley 18.381 que busca establecer la transparencia en el sector público. Nosotros como Intendencia y en función también del estándar que venimos cumpliendo a la hora de dar respuesta a los accesos a la información pública es colocar en la página web para el acceso a cualquier persona que así lo desee las diferentes solicitudes y respuestas que ha brindado en este caso la Intendencia Departamental a cada uno de los llamados, sobre todo teniendo en cuenta que hay un cambio de paradigma, anteriormente era una lógica también en la propia Intendencia de que se recurriera en alguna instancia a tener que dar esa información en vía judicial, cosa que en esta administración no ha ocurrido porque entendemos que en el cumplimiento de la ley tenemos que dar respuesta en tiempo y forma en lo que tiene que ver con esos requerimientos siempre y cuando obviamente sea información que la Intendencia posee en los parámetros que establezca la ley, resguardando también los parámetros en lo que tiene que ver con la protección de datos personales. Pero a partir de esta semana va a estar operativo ya ese espacio y empezaremos a subir la información en forma cronológica también, bueno, comenzando con el 2024 hacia atrás para tratar de alcanzar por lo menos el mayor número de información para que cualquier persona, desde periodistas a cualquier vecino de la ciudad o por fuera del propio departamento, tenga a través de internet el acceso justamente a las respuestas que la Intendencia brinda a cada una de las personas que así lo solicita.